Hace diez días, miles de personas de Tolosaldea salimos a la calle en defensa de una sanidad pública de calidad y exigimos de una vez por todas un hospital público comarcal. Después de las elecciones, como alcalde de Tolosa y en colaboración con el resto de ayuntamientos de Tolosaldea, exigiremos a la consejera de Salud que venga a dar explicaciones sobre sus intenciones para nuestra comarca, que aclare qué tipo de hospital tiene previsto hacer y qué pasará con la clínica de la Asunción y con sus trabajadoras. No admitiremos más dilaciones y falsas promesas, que no nos engañen más, que digan las cosas claras de una vez y se sienten en una mesa con las y los alcaldes de Tolosaldea. En este sentido, hoy asumo dos compromisos ante todos vosotros y vosotras. El primero, con las y los alcaldes y candidatos que me acompañan. Colaboraré como alcalde de Tolosa, tanto desde el liderazgo que le corresponde a Tolosa, como desde la colaboración, que es nuestra seña de identidad, para hacer realidad de una vez por todas el hospital que merecemos como comarca. Haremos este camino juntos. Y la segunda, con todos y todas vosotras. Si el Gobierno vasco mantiene la unilateralidad y la falta de transparencia, compartiré toda la información que tenga como alcalde, con la ciudadanía y actuaré con total transparencia. Eta Tolosa nere, guren lanaren ardatza gobernantza ere edu eizango da. Erritarrekin batera egin nahi dugu lan. Erritarrak, erabakigunen parte izango zarete. Horretarako, egitura komunitarioak sortuko ditugu, energian, zaintzan, elikaduran, kulturan. Hauzoi ere, garrantzi berezia eman godi egu. Eta hauzoerdezkarien maia sortuko dugu. Denok, jakinditzagun, zeindiren gure bizilagunen beharrak, eta eron artean, lehen tasunak finkaditzagun. Labur gara ere, Tolosa naurera man godi tugun sei proiektu azalduko izkizuet. Aldezarrerako plan integrala martxan jarritko dugu, saneste banduindu eta berrituko dugu harapen urbanistikoen zai egon gabe, ezinbestekua da bi hauzoa guetako egoera obetzea. Etxebizitza publiko hoen parkea ondituko dugu, etxebizitza hautsak merkaturatzeko programarekin, eta ez aztu, etxebizitza hautsasko eta asko aldezarrean daudela. Energia komunitate bat martxan jarriko dugu, energia sorkuntza jasangarri goizangadain, eta erritarroan eskuegondadain. Bereiza era irrespetatuz, zumarditxikia errekuperatuko dugu, erria atxe gina goa egiteko, eta trafikoaren edaparkamentuen azkerreta globala egingo dugu. Individualismua gaientzen den garaia hoetan komunitatea indartuko dugu. Hauzolanean jardu nahi dugulako, eta elkartza indu nahi dugulako. Eta bukatzeko eskaira bat egin nahi dizuet. Naiz eta kontrako mezu asko jarri, jaso, naiz eta ameslari batzuk garela entzun, sinistu. Sinistu peste jendarte mota batean bizitzea posiblia dela. Posiblia dela jendarte hobe bat ereikitzea. Dakizuen bezala, gure proiektua ez da eskualde honetara mugatzen. EH Bilduk, Errialderako, eta Euskal Herriosorako proiektua du.